Muy largo este viaje que continúa, no se detiene, el viaje de nuestras vidas, una vida muy bonita la que Dios nos ha dado, gracias a Dios por este viaje de la vida, llegará el instante, se llegará el momento donde nos dirán las personas que nos rodean, venga pero usted que se está haciendo, la manera como se expresa, como se comporta, no sé pero hay algo ahí que sé que es usted pero es como si en ese momento usted dirá, eureka, este proceso de transformación que el Señor está adelantando en mi vida se está haciendo evidente y es que eso es lo que Él quiere, hacernos el bien, llenarnos de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de su bonidad, de su bondad, de su fe, de su mansedumbre, de su templanza, bueno, de todo esto divino que quiere compartir con nosotros, pero no sólo eso, sino que Él quiere llevarnos a su presencia, quiere tenernos a su lado, en el reino de los cielos, mientras estamos allá y podemos hablar con el apóstol Pablo y con David, con Moisés y con todos estos hombres que están en la Biblia y que tienen tantas historias, pues quiere darnos libertad financiera aquí en la tierra, quiere sanar nuestros cuerpos, si es que el asunto no está muy bien por ese lado, y restaurar nuestras familias, Él fue el que dio el mandamiento que nos amamos los unos a los, que seamos felices, Él quiere que realmente conozcamos lo que es la felicidad acá en la tierra, pero pues como aquí la felicidad no es completa porque estamos en la tierra y la tierra y la tierra no es el cielo, quiere llevarnos al reino de los cielos finalmente para que podamos ser completamente felices, enteramente felices. Oiga, este viaje ya me dice que domingo 2 de abril, esto no se detiene, ya son las 5 y 4 minutos de la mañana. Yo quiero ir al salmo 23. Este salmo, para el ejercicio mental que quiero que hagamos en esta reflexión, es un salmo que lleva a David en sus labios cuando va a enfrentar a Goliat. Y es una oración, el libro de los salmos son oraciones. Este libro de los salmos comenzó escribiéndolo David. Oraciones que se escriben, miren, las oraciones no solamente tienen que llevarse en delante de la presencia del Señor. Este libro de los salmos nos enseña que las oraciones deben escribirse también. La oración no es un ejercicio que uno haga solamente mentalmente, que se puede hacer mentalmente y hay que hacerlo mentalmente, claro que sí. No es un ejercicio la oración simplemente que uno haga en susurro. El susurro es esa, es esa voz bajita como cuando uno va a decir un secreto a alguien así, pasito, ya. En circunstancias adversas como la que estaba enfrentando David al tener al frente a Goliat, esta oración fue un susurro que él iba diciendo primero mentalmente, después iba diciendo como un susurro, pero que terminó diciendo con voz alta y que terminó elevando un grito. Este salmo hoy en este ejercicio mental que estamos haciendo, dice lo siguiente, ah, pero que finalmente terminó escribiendo, porque de una manera memorable, estas oraciones le recordaron a él toda la vida, que Dios siempre lo acompañó y estuvo con él en todas las circunstancias. Vamos a leer el salmo 23, dice lo siguiente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y dije cosa tan bonita, porque David era pastor, recordemos que David no era soldado de Israel todavía porque tenía 17 años en ese momento y los muchachos se enlistaban dentro del ejército israelí, era de los 20. Pero esta primera frase ya contiene en sí un tesoro maravilloso y a través de ella el Señor puede hablar a nuestra vida, cualquiera que sea nuestra circunstancia, es que él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y las ovejas necesitan un pastor. Las ovejas, cuando uno hace el análisis de lo que es una oveja, de la manera como está equipada por la creación, por nuestro, la creación de nuestro buen Dios, una oveja no tiene con qué defenderse. Una oveja no puede atacar porque no tiene cómo atacar y mucho menos cómo defenderse. Quiero decir, hay dos animales que se mencionan en la Biblia en relación con el pueblo de Dios, que son las ovejas, y en relación con la presencia del Espíritu Santo, que es la paloma. Y cuando yo miro una oveja o miro una paloma, me doy cuenta que son animales que no atacan porque no tienen con qué atacar y que no pueden defenderse por sí mismos porque no tienen con qué. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que una oveja o una paloma no tienen garras, no tienen patas fuertes, no tienen cascos fuertes, no patean, no arañan, no tienen uñas, son muy débiles en sus patas. Luego sus patas, sus manos, no les sirven para defenderse, mucho menos para atacar. No tienen cuernos. Una oveja no tiene cuernos. Una paloma no tiene un pico fuerte. Todo en ella refleja eso, refleja debilidad, refleja indefensión. No tiene dientes, colmillos como los tuviera un león, como los tuviera un perro, como los tuviera una hiena. No tiene en su cuerpo como el puerco, espinas o púas con las cuales atacar o defenderse. Las ovejas y las palomas son los animales que reflejan realmente este principio de que tanto frente al ataque como a la defensa necesitan de alguien externo que les asista en esa tarea. Y por eso él comienza este pasaje de esta manera. Él es mi pastor. O sea, yo tengo quien me defienda. Yo tengo quien pelee por mí porque yo no me puedo defender por mí mismo. Oiga, y estaba frente a goleada, un tipo de tres metros con veinte centímetros de altura. Jehová es mi pastor, pero nada me faltará y nada es nada. Él proveerá todo lo que yo necesite en el campo de batalla de la vida cotidiana. Porque recordemos que la vida cotidiana nuestra es un campo de batalla. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No se preocupe usted por qué va a comer o por qué va a beber. No se preocupe usted por su sustento. Porque él es nuestro pastor y con él nada nos faltará. En tiempo de paz ni en tiempo de conflicto. En circunstancias normales y en tiempo de crisis. Él es nuestro pastor. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestra alma y nos guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Pero yo quería llegar acá especialmente. Porque David está parado frente al filisteo. Un tipo de tres metros con veinte centímetros de altura. Y siente que lo asedia. La necesidad. Vive orando. Sí. Sabe que Dios está con él. Sí. Tiene la seguridad de que Dios lo acompaña. Sí. Pero en este momento él declara. Ya no mentalmente. Sino en susurro y comienza a hablar más duro. Con la onda en la mano. Y con el callado en la otra mano. Y esa onda de pastor. Con una piedra metida en la onda. Porque comienza a girarla encima de su cabeza. Para soltarle la piedra al filisteo. En ese momento él dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y aquí es donde quiero enseñar el principio. En lo que es la oración. Él está actuando. Pero al mismo momento que está actuando. Está orando. Y está diciendo esto textualmente. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y me imagino que en ese momento. Al mismo tiempo. En que está girando por encima de su cabeza. La onda con la piedra. Para soltársela al filisteo. Al declarar tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. En su mano izquierda. Apreta fuerte el callado. Como pastor que él tiene. Para darse moral. Y decirse a través del callado. Que ese callado. No es el callado de él. Sino que es el callado de Dios. Y yo sé que usted me está entendiendo. Lo que quiero decir en esta mañana. Porque he orado para que el Espíritu Santo. Me permita transmitir. Este mensaje en tiempo real. En un campo de batalla. Frente a un filisteo. De tres metros con veinte centímetros. Y con el peligro de muerte. Al frente. Pero él está diciendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Está actuando. Y está moviendo su onda. Sobre su cabeza con la piedra. Para soltársela al filisteo. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Me infundirán aliento. Y aprieta el callado. Como pastor. En su mano izquierda. Y comienza a decir. Adereza su mesa. Adelante de mí. Y en presencia. De mis angustiadores. Porque al frente tenía. Los filisteos. Que si erraba. Se le iban a venir encima. Y lo iban a destruir. Pero él está diciendo. Tú estás preparando. Un banquete. Para mí. A los ojos. De. Este ejército filisteo. Y a los ojos. De este filisteo. Al que tengo al frente mío. Y declara la palabra. A un. Unjes mi cabeza. Con aceite. Mi copa. Está rebosando. Aquí ya ha soltado. La piedra del filisteo. Y esa piedra. Ha pegado. En la frente del filisteo. Aquí ya. Está. Viendo. Como el filisteo. Cae. Frente. De frente. De bruces. Frente a él. Por el resultado. De este combate. Que es muy extraño. Donde él está comprobando. Que la presencia. De Dios. Está con él. Y por eso declara. En el versículo 6. Ciertamente. El bien. Y la misericordia. Me seguirán. Todos los días. De mi vida. Y en este momento. Es cuando él. Está sacando. La espada. De la vaina. Del filisteo. De su cintura. Está cortando. La cabeza. De este filisteo. Y está declarando. Ciertamente. El bien. Y la misericordia. Me seguirán. Todos los días. De mi vida. Y en la casa. De Jehová. Moraré. Por largos días. En este pasaje. Yo he querido. Transmitir. La idea. De todas las circunstancias. En la vida humana. En un campo. De batalla. Donde Dios. Lo lleva. A David. A tener. Una victoria. Tan contundente. Pero quiero transmitir. También la idea. De que este hombre. Actúa. Y ora. Hace las cosas. Y está pensando. En. En Dios. Y está orando. Mentalmente. Pero está actuando. Y está orando. En susurro. Pero está actuando. Y está orando. En voz alta. Pero está actuando. Y está orando. Con júbilo. Y con un grito. Y con una exclamación. De alabanza. Que todo el ejército. Puede oír. Y ahora. Sucede. Que tiene la victoria. Y todos los israelíes. Salen corriendo. Para atacar a los filisteos. Y David. Tiene la cabeza. Del filisteo. En su mano derecha. Y ahora. Cambia. El callado. Que tiene. Lo deja a un lado. Por un momento. Y empuña. La espada. Del filisteo. En su otra mano. Una victoria. Muy contundente. Producto de la. Primero. Oración. Y luego. Oración. Yo insistiré. Mucho. En la palabra. Oración. Porque la oración. Va a ser la sangre. Literal. La sangre. Que le da vida. Y que sustenta. Y sostiene. Es así. Por acción. Nunca nos olvidemos. De que tenemos que. Orar. Y pero al mismo tiempo. Tenemos que actuar. Nunca nos olvidemos. De que tenemos. Que elevar nuestras oraciones al cielo. Pidiendo dirección. Que era lo que David hacía. Y yo me imagino. A este David. Yendo a recoger. Las piedras lisas. A la orilla del arroyo. Y en ese momento. Orando. Mentalmente. O en susurro. Y diciendo. Jehová. Es mi pastor. Nada me faltará. En lugares. De delicados pastos. Me hará descansar. Junto a aguas. De reposo. Me pastoreará. Y recogiendo. Estas piedras de allí. Me lo imagino. Caminando. Hacia el filisteo. Y me lo imagino. Diciendo. Me guiará. Por senda. De justicia. Confortará. Mi alma. Por amor. De su nombre. Y en este momento. Me lo imagino. Ya frente al filisteo. Metiendo la mano. En la. Surrón del saco pastolil. Y depositando. La piedra. En la onda. Y comenzando. A girarla. Sobre su cabeza. Y diciéndole al señor. Aunque ande. En valle. De sombra. De muerte. No temeré. Mal alguno. Era un valle. De sombra. De muerte. En el que estaba. Literalmente. Porque su vida. Estaba corriendo. Peligro. Tu vara. Y tu callado. Y aprieta. El callado. Que tiene la mano izquierda. Para decir. Este callado. No es el mío. Este callado. Es de Dios. Apoya su fe. Me infundirán aliento. Adereza. Esa. Y sigue girando. La onda. Sobre su cabeza. Adelante de mí. En presencia. De mis angustiadores. Porque los angustiadores. De él. Son sus enemigos. Y los enemigos. En ese momento. Es el ejército filisteo. Incluyendo. A este paladín. Que mide. Tres metros con veinte. Y suelta esa piedra. Y esa piedra sale volando. Y pega en la frente del filisteo. Y él cae de bruces frente a él. Y ahora él dice. Ciertamente. Pero ya lo dice con voz en cuello. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Este principio tenemos que guardarlo y atesorarlo en nuestra mente y nuestro corazón. Esta oración tiene una intensidad muy fuerte. Y estado de ánimo. Todos los estados de ánimo del ser humano en su vida. Porque primero hay alguna duda. Pero esa duda se disipa al decir. Jehová es mi pastor. Él me defiende a mí. Él me protege a mí. Yo voy a enfrentar a un filisteo. Y yo no tengo cómo porque soy una oveja. Pero recuerdo que él es mi pastor. Y el pastor cuida y protege las ovejas de los ataques de los enemigos. Él es mi pastor. Él me defiende. Yo voy a enfrentar a este filisteo. Y él me defiende. Y él va a atacar por mí. Él me va a defender. Y no solamente me va a defender de mis enemigos. Él es el que va a atacar a mis enemigos. Yo suelto la piedra. Pero él la dirige. Yo hago algo. Pero él me acompaña en lo que yo hago. Porque estoy orando. Eso se llama oración. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Así comienza el Salmo 23. Y termina diciendo. Ciertamente. El bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. No habrá un solo día en que no me vaya bien. No habrá un solo día en que no cuente con la misericordia de Dios. Sencillamente porque estoy orando. Porque humildemente me dijo a él. Entendiendo que yo soy la oveja de él. Él es mi pastor. Yo no puedo conmigo mismo. Y por sí solo. Por sí sola. No puede. Nadie puede. Pero cuando tenemos a Dios que nos protege. Que nos asiste. Que nos dio la vida. Que nos guarda. Que nos da el aire. Que respiramos. Que hace que el corazón lata en nuestro pecho. Palpite nuestro corazón en nuestro pecho. Y la sangre circule por nuestro cuerpo. Sin que nosotros hagamos nada. Y él nos da sido fiel en darnos el pan nuestro de cada día. Y no solamente quiere darnos el pan y la bebida. Sino también quiere darnos las victorias contundentes. Como las de David. Para que nosotros sirvamos de testimonio en nuestras familias. Y la fe sea creciente al interior de nuestras familias. Y las personas que nos conocen. Entonces es maravilloso ser cristiano. Entonces es maravilloso ser lector de la Biblia. Entonces es maravilloso ser una persona que está en contacto con el cielo. Y utiliza la oración para ese propósito. Pues cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor. Gracias por este domingo 2 de abril. Que nos das. Que nos regalas como una oportunidad de vida. Y esta vida es un regalo maravilloso que has hecho en nuestra vida. Estás haciendo cosas maravillosas para manifestar tu gloria y tu poder. Y aquí estamos nosotros. Oh Señor. Gracias porque sabemos que el bien y la misericordia nos seguirán hoy. Porque sabemos que hoy es nuestro pastor y que hoy nada nos faltará. Que hoy tendremos lo suficiente y lo necesario. Y aún lo suficiente y lo necesario para compartir con aquel que padece necesidad. Hoy acompáñanos en todo. Dirígenos. Pero dirígenos a todos. Porque nosotros pueblo tuyo somos. Dijo el salmista David. Y ovejas de tu prado. Tú eres nuestro pastor. Danos dirección a nuestra vida en el día de hoy. Para que se haga sobre nosotros tu perfecta voluntad. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nos declaramos en bendición y en victoria. Para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.